Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada, y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte, y el lago se iba encrespando. Habían remado unos veinticinco o treinta estadios. Cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el mar, y se asustaron. Pero Él les dijo, soy yo, no teman. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida, y en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, llénanos de tu paz para no desfallecer ante las tempestades de la vida. Que tu presencia nos fortalezca y nos ayude a reconocer la presencia de Jesús que camina con nosotros, especialmente a través de las personas que salen a nuestro encuentro en los momentos de mayor temor o dificultad. Danos tu luz para dejar que este encuentro con la palabra renueve nuestro corazón y nos mueva a asumir los desafíos de la vida con mayor fe y esperanza. Amén. Creo que nosotros experimentamos en la Eucaristía, en este lugar, o cuando nos apartamos para la oración, para leer la palabra, experimentamos lo que experimentan los discípulos cuando están con Jesús. Cuando están con Jesús, experimentan tranquilidad, confianza, alegría. Están en un lugar seguro, un lugar agradable, porque Jesús les ayuda, ¿verdad?, con sus palabras, con su mensaje. Les ayuda a, digamos, encontrar alivio a sus tormentos, a las tempestades en la vida. Pero cuando nos vamos a encontrar con la realidad afuera, es probable que sintamos lo que sintieron los discípulos. Los discípulos están en el mar y se produce un viento muy fuerte y ese viento les ocasiona miedo, temor, porque no está Jesús. Y Jesús, pues, si ha podido hacer milagros, ¿cómo no calmar el viento? Y, pues, sienten miedo, temor, porque no está Jesús, no está el Maestro. Entonces, queridos hermanos, cuando se encuentra Jesús con ellos, dice la palabra, dice el Evangelio que llegaron de repente a la orilla. Porque precisamente cuando se está con Jesús es donde nosotros podemos encontrarle alivio y encontrar un lugar firme para pisar y para estar más tranquilos. Entonces, hay una pregunta que sería importante que cada uno de nosotros pudiéramos tomar de reflexión, porque a medida como la comunidad empieza a crecer, la comunidad de los creyentes, surgen también dificultades del camino, como nos lo presenta el Evangelio de hoy, con la imagen del viento fuerte que en medio de la oscuridad rodea la barca que avanza. Y porque, como crece en el número, pues, siempre quienes llegan tienen muchas cosas que cambiar, muchas cosas que corregir, como ya nosotros que estamos dentro. Y resulta que estas realidades desafían y confrontan la fe. A veces nos limitan, ¿verdad?, de ir a la iglesia. Y resulta que son un llamado de atención para no olvidar que aunque pareciera que en muchas ocasiones el Señor parezca estar ausente, Él está siempre con nosotros. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Es que, sí, la pasemos bien en la Eucaristía, en la oración, pero que en todas nuestras acciones, en los quehaceres, dentro de las tormentas, de los vientos fuertes, ahí también tenemos que llamar y tiene que estar ahí con nosotros el Señor. Porque como que nos acordamos, tenemos a Dios y nos sentimos bien, es cuando estamos en las cosas de Dios, y no cuando estamos en las realidades, en los quehaceres de cada día. Y por eso, la pregunta que surge para nuestra reflexión, una de ellas es cómo es que actúa una comunidad madura en la fe que tiene la confianza de que está haciendo la voluntad de Dios ante las situaciones adversas que se le presentan. Es decir, cómo sentir la presencia de Dios en la tormenta, en el viento fuerte. Y lo primero que nos dice la primera lectura al respecto, es que una comunidad madura debe estar dispuesta a escuchar y a reconocer siempre cuando las cosas no van bien dentro de la tormenta. Es decir, porque dentro del viento fuerte y de la tormenta fuerte, ahí está la voz de Dios, que nos está dando solución a la tempestad. Y fíjense que la primera lectura, hago mención a ella, porque la comunidad está creciendo y se está presentando algunas dificultades, que son los vientos fuertes y las tormentas que nos pueden hacer tambalear en la fe. Entonces, ¿cuál es la voz de Dios? Muchas veces, una queja, un reclamo, una corrección. La experiencia de otros, la vida de otros, reflejo para nosotros. Ahí actúa Dios, ahí habla Dios. De modo que considero que en esa realidad que podemos estar viviendo, ahí puede estar la mano de Dios, ahí va a estar la acción de Dios. Cuando nosotros permitimos escuchar la voz de Dios, escuchar al Señor en medio de una tormenta, porque en medio de la tormenta habla el Señor. En medio de esa tempestad que vivimos, ahí nos está comunicando el Señor la solución y nos está diciendo tranquilos, confíen que los voy a llevar a la orilla, a pisar, ¿verdad? Tierra firme, segura. Y así, no tener miedo a cualquier tempestad que se nos presente. Sé que es difícil, pero diría algún cantante, ¿verdad? Quizás no es muy de Dios, pero me llama esa bonita frase en una canción que no es que la cante, sino que la he escuchado. Después de la tormenta viene la calma. La tormenta no le va a durar mil años, la tempestad no va a durar mil años, todo tiene su calma, ¿verdad? Así como cuando la marea está muy alta, en algún momento la marea tiene que bajar. Y esa es la invitación del Señor a que, ¿para qué ahogarnos en un problema, en una tempestad, quizás ni tan fuerte como la tienen otros? Si a la final eso se va a calmar, se va a controlar. De modo que el Señor en este Evangelio hoy nos pide eso. Nos dice el Señor, ¿verdad? Que ese viento fuerte que soplaba pues hizo tambalear a los apóstoles en la fe. Pero cuando Jesús llegó, hermanos, no solo calmó la tempestad, sino los hizo llegar a la orilla donde está la solución. Donde hay tierra firme. Pidámosle al Señor la solución a nuestras tempestades. Él está ahí calmando las tempestades. Dejemos que nos lleve a la orilla para estar tranquilos y seguros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.